Es viernes y V Plus lo sabe, por eso queremos compartir contigo para que disfrutes las notas del entretenimiento que están en lo más top. Y nos endulzamos con Caramelo, que es la canción número uno en la radio latina de Estados Unidos y Puerto Rico por segunda semana consecutiva. El video ya cuenta con más de 189 millones de visitas y recientemente Ozuna también lanzó Caramelo Remix junto a Karol G y Mike Towers, convirtiéndolo en un junte explosivo donde a solo horas de su lanzamiento fue tendencia en Puerto Rico, España y Latinoamérica. Caramelo es otra apuesta del multigalardonado intérprete a un romanticismo pícaro sobre una base de reggaetón lento muy propio para despertar la sensualidad a partir del baile. Nos vamos a una nota un poco más cultural y es que el astro colombiano Carlos Vives estrena en el Museo Digital del Grammy su documental El Mundo Perdido de Cumbiana, el cual revela la historia musical de su décimo cuarto álbum. Durante los últimos años, Vives ha estado investigando el origen de la cumbia y ha realizado una extensa búsqueda musical para encontrar las raíces del género que ha involucrado una mezcla única de instrumentos, sonidos y melodías para crear su nuevo álbum. Seguimos con buena música y es que el grupo internacional, multiplatino y ganadores del Latin Grammy, Rake, estrenan su nuevo sencillo Lo Intenté Todo junto a la cantautora colombo-canadiense nominada al Grammy Jessie Reyes. Este nuevo lanzamiento representa el capítulo final de la serie de canciones que conforman su nuevo EP Visual 2021, formando así un cortometraje musical que está disponible en todas las plataformas digitales. Lo Intenté Todo cuenta el final de esta impactante historia creada por Rake, que ha sido conceptualizada tras la pandemia del COVID-19 y es una poderosa balada que expresa el fuerte sentimiento de haber perdido una relación a pesar de haber intentado todo para salvarla. Por aquí me despido esperando que pasen un excelente fin de semana, nos vemos la próxima para seguir disfrutando juntos lo más top.